El kiosquito de Carla Yo saco un disco el 21 de noviembre del 2001 Una visión comercial Una visión tremenda Existen los pomelos de folclore Si, bueno ¿Sos una persona que necesita sentirse informada para vivir? ¿Cuál es la información que es importante para vos? De algunos medios, pero más que nada de la conversación O sea, lo que pasa como que se siente Uno se da cuenta ¿Cómo la pasás cada vez que tenés que hacer producción? Por eso sacas un disco Me das la nota a mí, le das la nota al noticiero Nos das la nota a todos Y también te tocan estas Y es tipo la producción de fotos, tres cambios de ropa Claro, me divierte ¿Te divierte? ¿En serio? Sí, además siempre le digo a los fotógrafos Mirá, yo no me dedico a esto Pero vos decime, pedime Que yo quiero hacer todo lo posible Para que vos te lleves el mejor trabajo que puedas Zafaste que no tenés tetas Porque te juro Que ahí no le hubiera dicho lo mismo Te va a ver complicado ¿Cuántos años tenías cuando empezaste a escribir tus letras? 18 18 años Le dije a mi papá y a mi mamá que yo quería cantar solo Porque yo cantaba en un coro Tenía muchas partes solistas y me gustaba cantar solo Mi papá me dijo Mirá, no tenemos la posibilidad de mandarte Ni a un conservatorio, ni a profesores de música Pero lo que hizo fue darme un buen consejo Me dijo, si querés cantar Buscá lugares donde cantar Y el lugar más inmediato era el colegio Entonces fui y le dije a la directora Mire, Judith se llama la directora Le mando un beso grande Y le digo, mire Judith En el curso siempre es un lío Cada vez que hay que hacer un acto ¿Por qué no me deja cantar a mí? Que yo tengo un montón de ganas de cantar Y los libera a los chicos de la responsabilidad De tener que hacer algo El buen compañero no se lo consultó a nadie Y entonces Judith me dijo Bueno, si tus compañeros están de acuerdo Olvidate, fui y lo tiré Y me dije, sí, alabanzas total, viste Pero vos te diste cuenta ahí Que vos querías trabajar Porque esto de querer ir a cantar a lugares Era cantar, pero también era un trabajo Sí Bueno, es que eso lo descubrí Al año 3 Al año 3 de hacerlo Empezó a ser todo más profesional Cuando justamente grabo con León ¿Cómo fue ese momento? Era lo que vos dijiste Y me vino genial Y me compré un par de walkie-talkies Que alcanzaban 300 metros, loco 300 metros, eh El alma de las fiestas Sí, el alma de las fiestas Y me compré un equipo Un equipo de música de esos Que traían Que por ahí sonaban medio-medio Pero que traían Un montón de luces Y unos calcomanías Que decían 7000 watts de potencia Imposible Imposible Que era tipo ACDC Claro Que era un nexo Dos por lados ¿Cómo era? No, bueno Me compré uno de esos así Con un montón de luces Y como con 5 bandejas de CD Un fenómeno De hecho mis viejos Medio que me decían No sé Íbamos a ver Un local muy famoso Allá de Bahía Electrodomésticos Y a comprar cosas Para la casa Y viste Che, ¿no querés comprar Un computador? No te gusta nada Y yo la verdad es que no Quería cantar, viste Me compré una guitarra Y se terminó ¿Qué más necesitaba? Después ahí me sacó Cuando me dijeron Un día del equipo Dije, ah bueno Y punto Se terminó Después Empecé a tener más mis cosas Cuando empecé a trabajar Y a tener yo más contacto Con lo que ganaba O lo que no Claro Se vino el 2001 Toda la debacle Y todo Vos ahí sacaste un disco Sí Tuviste El 21 de noviembre del 2001 Una visión comercial Una visión tremenda Impecable Se hizo una edición Creo que de 50 discos Y no se volvió a editar Ahora se edita Porque me va bien Se edita de nuevo Hoy que lo veo a la distancia En aquel momento No teníamos conciertos Y no grabábamos discos Nada Yo no me sentía Que no estaba teniendo éxito Porque yo seguía haciendo Lo que a mí me hace sentir exitoso Que es cantar Entonces Si yo tenía que cantar Iba a hacer un reportaje En una radio Y cantaba Era éxito para mí Estoy haciendo lo que quiero Es decir En el peor momento Con las peores expectativas De desarrollo En un país complicado Yo hacía lo que quería Yo le decía a los chicos Que se estaban por regresar Le decía Miren ustedes armen Todo lo que van a armar De fiesta de regresados Y pongan un micrófono Y una línea Y yo voy y canto Y si convocamos Un poquito más gente Buenísimo Pero yo no quiero Ni que me paguen Ni nada Era para hacer plata Para ustedes Y yo de paso Canto Y así cantaba Todos los fines de semana Digo Nada Llévenme a este lugar Déjenme comer pizza Ahí con ustedes Pero déjenme cantar Y estuvo buenísimo Y aparte Levantaba seguro Bien regresado Bien regresado Bien regresado La edad justa La verdad que hicimos bien ¿Cuál es la diferencia Entre como un folclorista exitoso Y un rockstar? Ponele No, no hay diferencias ¿No? El rock and roll Es una cuestión de actitud ¿Viste? Sí Y en el folclore hay Hay muchos folcloristas Que tienen mucho más rock and roll Que muchos rockeros Se hacen los giles Ni sé Hay algunos que ni sé Son bravísimos No, hay mucho Porque el rock and roll Bueno, es eso Es una actitud ¿Viste? Vos decís Que se garcha más en el rock O se garcha más en el folk No, eso no podría asegurarlo A mí me parece que Me parece que Me parece que No, la verdad que A mí me parece que es todo por igual Me parece que es una cuestión de género Pero Ponele Existen los pomelos De folclore ¿De folclore? Sí No, no Obvio ¿Y cómo es un pomelo folclórico? Ponele No muy distinto No muy distinto ¿Cuál fue la primera vez Que vos sentiste Con un músico, digamos Con qué músico Y por qué Una atracción Que fuera Que fuera más allá De la música Pero que no tenga que ver Con una postura De sex symbol ¿Me explico? Sí, sí O sea No con un obvio De la sexualidad Igual hice cosas re obvias ¿Me explico? Está bien Sí, mira A mí ¿No? O sea Mi perfil Nunca fue Mick Jagger A mí Me iba más así Hip Hop O sea Claro Lo escéptico O sea A mí me gusta Hip Hop Me gusta Malurrid Rengo Y yo así raro Rengo Raro Roto Y con un montón de R Porque Hip Hop Está roto de siempre Digamos Él me ha sido roto Todos hacemos cosas Para cogernos minas O videos Pero no sé Cabito se hace chistoso Este es el ser intelectual Aquel se hace el malo Digo Todos hacen cosas Para levantarse minas El rockero Hace cancioncitas Y te dice Que te la compuso a vos Y después Va la otra Y le dice Yo te la escribí A mí lo que me parece patético Es que las mujeres Se fijen en los rockeros Cuando no tienen ningún interés En sí mismos Ser rockero Sos una persona Erotiza y también genera todo un atractivo Igual yo creo De una manera que pasa que el hombre Me parece que se la banca menos En ir a decirle a una mujer cantante Ah puede ser Es verdad Y porque la mujer cantante Tiene una actitud muy grande Ya de por sí Viste Y más en el rock Que es un terreno No diría machista Pero sí Por lo menos conquistado Y creado Y desarrollado Principalmente por varones Por varones El folclore no es tan así No, no, no En el folclore hay Creo que hay más paridad De alguna manera Ya, gracias No, al contrario Gracias a vos Un beso El kiosquito de Carla Impress me on the road ¡Gracias por ver el video!